¡Suscríbete al canal! En festejo por fin vamos a poder utilizar este token intercambio pues de trajes recompensas como puedes ver en tu pantalla necesitas 77 tokens por cada traje, son 4 trajes equivalente pues a 308 tokens que tienes que tener en tu cuenta para reclamar uno de estos trajes, ahí está resaltar que el traje que ves en tu pantalla sabemos que es algo especial de Alok Renacido pero en pocas palabras este traje mi hermano es algo diferente porque aplica para cualquier traje. Cualquier personaje de obviamente no ahí está no solamente es el traje por defecto de Alok Renacido ahí es la referencia es un traje bastante bonito para diversas combinaciones va bien. Tenemos también el siguiente candidato traje de mujer para que tengas esa referencia efectos por aquí ahí está pues todo esto te había comunicado anteriormente de forma anticipada claro que sí ahí está si en caso pues necesitas algo de esos trajes es tu oportunidad. Recuerda solamente pues un token estoy hablando un traje vale 77 tokens y listo mi hermano actualmente pues ya tenemos para reclamar y vamos a verificar en esta cuenta recién ingresando a Free Fire cuántos tokens voy a reclamar el día de hoy. Muy aparte de las misiones y todo eso no tenemos también este traje que bastante bien para diversas combinaciones donde está aquí está perfecto pues creo que las personas van a estar intercambiando este traje porque tiene pues más cosas también no y la parte del short la parte también donde está del maquillaje te puede servir quizás ahí es la referencia. Y también tenemos el traje Insanity este sí mi hermano de género femenino que es muy fachero increíble ahí es la referencia un aspecto bastante interesante reclama este mi hermano más que todo por el maquillaje ya seas hombre mujer pues te va a servir para diversas combinaciones el maquillaje Insanity bastante bien. También tenemos pues la parte del cabello la parte superior ahí está pues más cositas que ofrece el traje pues arlequina ahí está un traje bastante interesante después tenemos pues relleno adicional esto sí es un dejebre pero si tú quieres gastar tus tokens en esto o ya tienes pues todos los trajes también es una opción incluyendo pues una recompensa adicional solamente una sala han puesto por tokens pero qué está pasando. Pero también tenemos la parte de misiones tenemos que eliminar enemigos ahí está hacer bulla y jugar 60 minutos cada día mi hermano las misiones se restablecen a las 4 de la mañana pues vas a reclamar a ver ok tenemos 10 tokens que reclamar cada día del token festejo y ahora tenemos el 18 al 25 en ese caso pues solamente son 8 días multiplícalo por 10 vas a reclamar 80 tokens hasta el día 25 del 18 al 25 80 tokens. A eso me refiero y vas a poder reclamar pues también uno adicional ahora tienes la referencia y entonces vamos a reclamar también todo esto si en caso no lo has hecho muy fácil tranquilo que en breve te comparto la información. También voy a reclamar esto de forma rápida para ver pues cuántos tokens me entregan por el momento me imagino que tú ya tienes todo esto efectivamente que el míster agrega la información de forma rápida y completa. Tenemos también a ver cuántos tokens ya verificando pues tenemos 15 tokens vamos poco a poco que me falta por reclamar también esto adicional y entonces vamos a recolectar pues más y más tokens en el transcurso del día 20 también. Y aparte de todo lo que te acabo de mencionar pues vamos a reclamar también esto si en caso quieres hacerlo en multicuentas o algo o en tu cuenta principal que te falta muy fácil en este caso pues recuerda invitas a tu amigo si en caso quieres jugar con él o algo no hay ningún problema. Y también pues rápidamente te vas a añadir contacto ahí está recuerda que estos mapas ingresas por ID por parte del míster te entrega esta información que es lo más recomendable rápidamente nos vamos al apartado donde está 50 kills ahí está y simplemente le dan iniciar y empieza la magia obviamente vamos allá resaltar que esto es muy rápido y ambos jugadores pueden hacer lo mismo porque este mapa pues está para ambos para que cumpla la misión al mismo tiempo y solamente pues quiero que dejes tu like en este video compártelo con tus amigos para que no pierdan pues estas recompensas el día de hoy vamos a reclamar pues algunos trajes no todos porque faltan tokens pero vamos a ver pues qué sucede ok ahí está el mapa recuerda es muy rápido y solamente pues tienes que agarrar un arma por aquí detonar pues nada más y listo vamos a ver aquí ya completé pues el daño y listo ambos pueden hacer eso no hay ningún problema pero vamos a hacer esto de forma rápida pues obviamente en esta cuenta y nada más ok recuerda tienen que llegar hasta 50 kills y listo no hay ningún problema si quieres ganas o no pues ya es cosa tuya como arreglas esto con tu amigo de repente de forma aleatoria no lo sé también apoya el mapa dejando tu like tu estrellita y le das pues obviamente para el lobby en este caso vamos a ver si el mapa funciona también para las otras misiones que acaban de llegar como puedes ver en tu pantalla ya tengo pues todo esto correctamente voy a reclamarlo para ir aumentando los tokens festejo y obviamente pues llevarme al menos un traje o dos hasta el momento tenemos aquí pues vamos a ver 50 tokens y todo esto aumenta resaltar que también funciona como puedes ver en pantalla los mapas de kill ahí está para esto pero obviamente pues necesita sobrevivir y eso es muy aparte para que tengas en cuenta esto ya es en battle royale clásico clasificatoria tordes cuadras como gustes y más adelante pues más información ok vamos a reclamar por mientras todo esto bastante bien y hasta el momento llevamos cuanto a ver como puedes ver en pantalla en esta cuenta que no he jugado para nada he recolectado solamente 53 tokens pero uno en su cuenta principal o en la cuenta más activa que tienes tienes esto en este caso acabo de ingresar a mi cuenta principal para brindarte toda la información con más detalles y ejemplos para que tengas en cuenta en este caso pues rápidamente al apartado de insano como puedes ver en tu pantalla normalmente pues uno tiene 190 tokens recuerda eso y al momento de reclamar el día 20 vamos a tomar como referencia pues esto 10 tokens más incluyendo pues otros 10 tokens significa que tienes hasta ahora 210 tokens también resaltar también resaltar que las misiones como te había comunicado hace un momento pues son 8 días por 10 80 un equivalente pues de 290 tokens que vas a poder conseguir y también pues faltan unos cuantos tokens sí pero pues ya sabes hasta el momento tienes esa cantidad 290 tokens para que puedas reclamar pues unos cuantos trajes atento con la información y ahora te pregunto que traje vas a reclamar en mi caso pues ya tengo todo como puedes ver en tu pantalla aquí está pues te he mostrado con anticipación todos los trajes esto lo tengo en inventario pero pues aquí está y también este traje mi hermano reclámalo que no te vas a arrepentir si en caso te hace falta y también pues relleno por aquí cajitas también ya las tengo solamente pues me faltaría reclamar esta sala pero me alegra que de repente pues tú puedes reclamar esto si en caso no lo tienes en este caso pues rápidamente vamos a reclamar las recompensas también agregar que tenemos pues ya para reclamar un traje básico al menos pero sinceramente no quiero voy a esperar pues a ver si sale este traje paciencia aún nos faltan días y también pues probabilidades muy bajas realmente complicada está pero vamos a darle pues a ver qué pasa el día de hoy pues vamos a reclamar todo esto sale o no sale muchachos a ver venga todo de una no complicadísimo mi hermano Garena lo hizo otra vez ya van varios días que no sale pues varios tokens multicuentas están complicadas bro porque no sale nada también recuerda que los pantalones angelicales amarillos están por llegar así que mi hermano mañana vamos a ver qué pasa con ese video espectacular cuídate mucho nos vemos en un próximo video deja tu like bro gracias por apoyo bye